Hola RomyPlayers, ¿qué tal? Bienvenidos a un toro y por aquí, mi nombre es RomyRomyPlay y aquí estamos en otro vídeo de Minecraft en el episodio 11 a ver qué tal se nos da hoy porque no sé si recuerdan pero la última vez morí morí de una forma muy absurda pero bueno es lo que hay, o sea, no de para más y bueno nada, antes de empezar primero dar las gracias a todas las personas que apoyan esta serie bueno, esta serie y el canal, la verdad que ya somos bastantes, muchas gracias y lo segundo ya saben que me voy a pasar por aquí a dar las gracias a la gente que ha tenido un segundo para pasarse a comentar el último episodio de Minecraft, ¿vale? Así que muchas gracias a Kachi, a Draco Campana, a Santoy 2004 a Lovegram, a Corse and Captain, a Norbey Ospina y a John Didier Toro, muchas, muchas, muchas gracias, ¿vale? así que no, vamos a ver vamos a cambiar el aspecto, vale, es de noche me voy a hostia que yo me quería dormir ay por favor, que mal empezamos ya disparando, de verdad vale, es verdad que tenía este arco pero, no sé claro, es que lo perdí todo, no me acordaba, lo había perdido todo y encima no puse nada, será que vale, perfecto, sí, sí, sí sí, Romy, sí eres muy vale, lo que tú quieras bueno, igual no pasa nada, tenemos 60 de piedra, 64 sí yo creo que con esto tiramos lo que sí vamos a necesitar es madera vale, porque es verdad que no tengo madera también estaría a ver, espada creo que tengo espada bueno, venga, vamos con esto tampoco tengo pico, ¿verdad? no ah, sí, sí, tengo un tengo un menos mal menos mal que tengo un pico tengo aquí madera de esta, pero no déjalo déjalo así ay, pero que no quería idiota vale, no pasa nada vale está todo muy calmado o es cosa mía no sé hola, Willy yo sé que tú no nos ibas a abandonar por cierto he visto comentarios que me han dicho que en realidad era por la luz por la que están entrando vale, que no tengo suficiente luz y por eso me vale, sí exactamente por eso me están entrando esta gente aquí necesito luz vale necesito iluminar todas las esquinas que no haya ni un hueco de luz no tenía nada que ver con los cristales que por cierto a mí me dio tanta pena como ustedes de verdad o sea, no se imaginan la rabia que me dio vale así que venga vamos pero recoja esas flechas por Dios no puedo no puedo tener flechas vale porque las voy a lanzar todo el rato a ver por favor no me quiero caer no quiero morir otra vez de verdad no es tan difícil a ver por aquí uff casi me caigo esto tengo que taparlo vale me han dicho que tape con agua y que se quiera oxidiana pero es que necesitaría un cubo para traer el agua así que voy a investigar a ver cómo hacer el cubo porque estaría bien ya lo picaré en otro momento a no ser que venga el señor creeper y me lo rompa pero bueno vale vamos a ver vale si tengo palo pero no tengo huya si tengo pero hombre no lo quiero hacer en esto pues nada da igual no pasa nada a ver vamos a hacer 8 por si acaso ya nos hemos gastado todo ah que bien oye que bien por cierto vamos a hacer la escalera que les estaba comentando yo creo que con 3 si es suficiente pero que no quería me tengo que quitar esto encima vale porque al final voy a hacer daño a alguien de verdad vale espérate voy a hacerme una una de estos creo que era con Adokin creo que era con Adokin no me acuerdo bien como era vale necesito otra vez los palos los palos los palos los palos están aquí vale una espada vale ahí hay una oveja o una sí imagino que es una oveja me acabo de escuchar vale ay puta madre pero en serio que me pasa hoy hoy qué graciosa yo eh a ver venga vamos a quitarla con toda la amabilidad del mundo por favor quítate ya de verdad en serio ya gracias gracias quería ponerte aquí pero oye que si tú querías estar mejor en otro lado pues bueno vale vamos a coger esto lo ponemos aquí esto lo ponemos aquí esto lo traemos esto lo traemos y esto pues mira a mí de momento no hace falta no sé tú a mí no vale cerramos porque creo que tenemos otro Willy por aquí vale ah sí por cierto el en este y si no lo tapo vale no sé ya veré ya veré vale vamos a encontrar a otro amigo no es un amigo porque yo no lo he invitado pero bueno da igual él se autonombra amigo seguro uno uno de milagro vale ponemos uno aquí vale a ver otro hueco por ejemplo se lo voy a quitar me voy a poner la esquina vale ven la voy a poner aquí creo que vale me faltan huecos me falta vale una en medio está bien vale porque es que jolín es complicado es complicadísimo porque como te queda un hueco sin iluminar te vienen aquí esta gente a tocar las narices vale no sé dónde ponértelo tío te pongo en el techo no sé ponerte uno aquí a ver si así me das más luz y voy a ponerte otro aquí a ver si así también me das más luz se supone que no tiene que haber ni un hueco de de sombra vale sigo viendo sombra al final voy a iluminar todas las voy a hacer por lo menos veinte luces no voy a quitar esta sí a ver aquí vale voy a ponerla como aquí y otra donde está hay que solo me quedaba una pues aquí a ver aquí vale yo creo que ya está creo mira si ya vienen más enemigos de estos de la noche pues ya no es cosa mía vale bueno perfecto está bastante iluminada jolín ni tanto que está iluminada esto en verdad así mirándolo rápido sin muebles ni nada solo una cama ahí en la esquina encima la he puesto en la esquina no en medio ni nada no parece como la casa de las torturas o una cosa así más o menos verdad o sea no sé o sea díganme loca vale pero uy espérate para el otro lado para el otro lado así para empezar no es mi skin porque no me deja conectarme no sé qué le pasa al juego estaba tonto pero así parezco yo entre la espada y la cama ahí en el fondo la casa de las torturas sí sí total dios mío de verdad qué mal bueno total a ver dónde poníamos la escalera gente yo yo creo que la vamos a poner como por aquí vale que es como la entrada sí me va a faltar cachitos vale pero bueno no pasa nada es solo para ir probando vamos a ir rompiendo aquí que esto sí lo podemos romper y se regenera vale lo único que oye tienes que dar un pequeño saltito aquí y por cierto tengo que poner ahí algo porque si no me va a pegar tal hostia que vale yo creo que se lo voy a poner como por aquí voy a aprovechar esto ahí vale para no pegarme nada vale ahora la cosa es pegamos un saltito aquí y a ver todo esto se ve así un poquito no sé cómo llamarle vale raro vamos a decir raro porque no está tapado vale no tiene forma forma iba a decir forma bonita no 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 me caigo para atrás vale pues seguimos continuamos haciendo el segundo piso de de esta mansión que estamos haciendo ostras que día al final coño que tiquititas la casa entonces no se me imaginaba más grande o algo no sé bueno pues tapamos por aquí por favor tengo que hacerlo muy bien o sea no es que sea yo perfeccionista ni nada no no es que si lo hago mal he perdido un ladrillo de piedra o sea no tiene mucho sentido lo que he dicho pero bueno vale me queda arriba este lo vamos a dejar así porque en realidad no sé cómo hacerlo este si lo puedo tapar ya esto lo tenía yo como apertura esto si esto no sé muy bien cómo hacerlo todavía y vamos a continuar por aquí vale aparte si la quiero ya dejar como me he terminado hasta te a ver si me va a caer no me he caído porque ya será la hostia o sea lo he perdido todo imagínense ahora cayéndome otra vez precipitándome desde mi casa no por favor no vale lo que si necesito es tierra para saltar porque no tengo tierra verdad no no tengo tierra así que no pasa nada vale viendo lo visto yo creo que al final voy a hacer un cerramiento aquí así que vamos a meter esto aquí vamos a levantar aquí así al final no vamos a dejar la casa coja se supone vamos no sé ustedes pero yo nada quiero cojita vale esto aquí esto no porque tenemos que saltar hacia allá pero aquí yo si cerraría vale no saca altura pero si cerraría vale bajamos cerramos y nos vamos a dormir y a seguir colocando muebles muebles sí paredes a ver si viene algún visitante nocturno no parece que ha funcionado el truco de poner las luces vale parece vale lo que hay que darle la vuelta a ver es que lo digo o sea yo porque me precipito vale yo sea así de precipitada pero en realidad se supone que una vez cerrada la parte de arriba techada sobre todo eso para saber más o menos cómo lo podemos hacer se supone que cuando yo suba pues tiene que estar mejor que yo dar aquí un saltito y me pillo la puerta o lo que sea ¿no? bueno pues eso vamos a seguir anda 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 y si no vale aquí vale esta era la cosa que necesitaba que esto fuera una terraza entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer la terraza ya porque podemos cerrar a partir de aquí o sea justo donde está la la escalera vale que vamos a decir no sé si se quedará bien si no no pasa nada rompemos pero podemos decir que estamos en la planta de abajo y queremos subir a la planta de arriba y subimos para la terraza de momento vale a lo mejor luego rompo y hago la escalera en otro lado porque eso es lo bueno que puedo ir a la escalera a cualquier parte pero de momento es porque lo he estado mirando y se ha ocupado justo la parte de aquí vale así que yo diría que más o menos lo voy a hacer como es que tampoco he mirado mucho porque tampoco he puesto las fotos vale pero mirando así yo creo que más o menos sería como por aquí el de atrás esto es la terraza vale voy a poner ahí esto para saber que es hasta ahí vale me voy a quedar sin ladrillos pero bueno vale eso es la terraza o sea esto de aquí era de limitación vale saltamos saltamos he dicho gracias entonces tengo que seguir tapándolo vale porque obviamente no voy a dejar ¿te imaginas? la terraza vale aquí sí pondría cristales ahora que sé que puedo poner cristales que no va a pasar nada que solo tengo que iluminarlo para que no entre pues ahora sí ahí sí lo voy a poner cristales vale eso es todo no sabía lo que era vale he vuelto a mirar la repetición porque he dicho ¿qué? ¿cómo? ¿qué me estás contando? vale bueno pues nada es que necesito necesito salir necesito coger tierra vale salta gracias rápidamente vamos a coger sí ¿no hay enemigos? no vamos a coger tierrita por lo menos cuatro diría yo porque como tampoco estamos haciendo la casa muy a ver a ver a ver que ya la vea bien sí yo creo que sí me está quedando bien sí yo diría que sí yo para que sea verdad es otra cosa vale pegamos ratito aquí y pegamos ratito aquí vale a ver ahora con tierra ya puedo terminar esta parte ¿vale? me estaba quedando yo que me caigo voy a ponerle aquí este que si no después me va a costar vale no me quiero caer por favor gracias yo no me quiero caer vale no sé voy a estar amable uy gracias ahora sí solo uno gracias vale mierda no llego vale hostia un enderman claro te he mirado chaval porque no me ha quedado otra no te voy a explicar aquí ahora no te he mirado porque me gusta es mirar por el estilo porque estás viendo para allá es rarísimo de verdad tanto enderman a ver si me deja no me deja si me deja llegar vale perfecto vale me llevo el bloquito esto aquí no lo necesito en la parte de allá vale sí sé que tenía que hacerlo de cuatro pero lo estoy probando vale de todas formas ya le he hecho como la marca para ver cómo quedaría vale así que le tan mal ojo yo creo que de aquí ya puedo sí mierda eso me pasa por no ser tan precisa ay yo sé seré inútil uno que he perdido uno que he perdido por ser tonta tío de verdad bueno no pasa nada no pasa nada sí pasa porque yo ya lo tendría todo acabado primero si supiera saltar vale eso primero muy importante a ver claro lo quiero hacer desde aquí es difícil vale perfecto bueno así quedaría de tres que no estoy probando a saltar a ver pero ahora que va tengo que hacer lo demás vale no pasa nada porque ahora vamos a cerrar aquí me faltaría una puerta trenzando pero bueno no pasa nada vale sí pasa en realidad vamos a poner la puerta no sé por aquí por ejemplo vale ponemos doble puerta para que sea la bonita voy a ponerlo así aunque a lo mejor no sé estaría mejor hacerlo con cristalera gente ¿verdad? sí o es que no sé hacer un cerramiento queda mejor con cristalera no sé si me va a aguantar la puerta en la cristalera estoy pensando ok ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? bueno no voy a hacerlo así de momento lo voy a hacer así porque así de momento vale de momento bueno pues me queda esto aquí que yo arriba lo que voy a hacer es ponerle cristales y aquí pues no lo sé no sé qué ponerle por eso lo estoy dejando así con una posibilidad abierto porque no sé muy bien qué hacer todavía ¿vale? aquí de seguro le pondré cristales aquí esta parte no sé qué hacer de mirar desde abajo a ver arriba me peligro alguno cerramos aquí porque tenemos que salir y pueden entrar por arriba necesitaría hacer aquí también cajitas ¿vale? porque creo que voy a bueno de hecho me lo voy a traer me voy a traer todo lo que tengo allá y lo voy a ir traiendo por acá o no sé no sé no sé no sé vale ¿por qué tengo aquí esto es una cagada? vale necesito de este material ¿vale? me voy a buscarlo y de paso voy a mirar a ver cómo se hacen los cubos porque quiero tapar eso ya hoy tenemos que tapar esa zona ¿vale? y que al final me va a terminar cayendo otra vez por tercera vez porque de hecho la primera partida me caí solo que creo que no la grabé o no la grabé pero me caí ¿vale? sí morí no no tengo no tengo tío porque tiene ese granito pulido vale tengo ocho de esto de cristal tengo una puerta pero yo tengo una vale necesito huya vale no pasa nada no pasa nada bueno va así sí pasa es que me falta granito pulido y hacer no ha salido aquí vale por lo menos ya aquí ya tengo esto vale voy a dejar aquí el granito pulido para terminar esa zona por lo menos ya dejarla terminada por favor no sé cuánto me sacará de esto bueno espérate el granito pulido había que hacerlo aquí yo creo que no uuuh menos mal vale ahí está tenemos cuatro solo vale el otro lo tengo que guardar bueno es mal que no lo he puesto ahí cagada monumental hubiera sido en serio necesito más piedra seguramente así que aunque yo sé que no me va a dar vamos a dejar esa ahí y aquí vamos a dejar esta y vamos a ir cerrando cerrando capítulos ¿vale? ¿por qué? porque y por cierto por el camino vamos a ver si encontramos andesita iba a decir si andesita ¿cómo se llama? huya vale de aquí yo la veo bien o sea a ver por ejemplo ¿ven dónde está esa franja de madera? vale a lo mejor esa la tengo que quitar y hacerlo más bajo a lo mejor no seguramente la tengo que quitar no mentira es que no no la puedo quitar acabo de darme cuenta que es suelo claro es el suelo entonces lo que tengo que hacer es quitar por aquí esa parte de ¿cómo se llama? de piedra vale vale vamos a ponerlo aquí que en el principio se lo quité por algo pero ahora de momento se lo voy a dejar no me queda más pero en verdad quería poner como lava o algo y que se quedara bonito se quedara bonito no sé cómo se va a quedar sinceramente no sé no sé estoy investigando porque quiero tener pues no sé algo bonito como si fuera una chimenea vale ah no sé es una de noche ya es una de noche no es buena idea ponerse a hacer cosas de noche aquí porque te entran las sombras malignas hay que irse a dormir armado muy importante en el minecraft hay que dormir armado porque no sabes que te puede aparecer es así vale no puedo poner cristal porque estoy pensando que si pusiera por lo que sea pusiera aquí lava se rompería creo sería la lógica vale pero creo que este juego se hacía a veces así que yo creo que no uy me estaba bugeado ahí depende porque a veces aquí también puede aparecer seres malignos no sé por qué ah porque está abierto claro vale vamos a ir tapando tapamos por ejemplo a ver si me voy a matar yo aquí ahora esto uno y le ponemos otro tapado y abajo ojo que no está del todo tapado claro se supone que yo aquí pues podría poner otra cosa ya veré ya veré que pongo vamos a dejarlo así vale porque de momento no tiene comunicación con abajo y no puede meterse nadie así que de momento vale está bien perfecto como yo quería vale ya podemos continuar cerrando por lo menos ya sé qué hacer dentro de lo que cabe sé lo que hacer uy así la vuelvo otra vez a cagar vale me faltaba aquí poner esto para dejarlo ya todo más o menos uy se me ha ido aquí esto y voy a ponerlo aquí y poder cerrar a ver que es que no sé dónde estoy poniendo ah mierda se me ha ido se ha empezado por no mirar porque estoy haciendo vale esto tengo que quitar aquí no va no tengo que poner nada vale lo que yo estaba diciendo es que a lo mejor tengo que quitar este de aquí que no es suelo vale pero lo voy a dejar porque de momento no sé dónde voy a hacer la escalera ni nada para el estilo vale para ir cerrando a ver tenemos 1 2 3 4 yo creo que con 4 está bien para poner aquí el cristal y no ponerlo por fuera obviamente con 6 no se va a ver lo que quiero hacer pero bueno pero poco a poco vamos a ir poniendo lo que tenemos vale el cerramiento sería así con cristal solamente hasta aquí esto vamos a dejarlo no vamos a tocarlo porque no sé exactamente qué y sería la es que son bastantes cristales así que vamos a ir a por huya a por arena a por hacer un cubo también importante vale también tenemos que hacer puertas aquí para esto y obviamente pues seguir cerrando porque yo creo gente que de 3 es muy poco porque piensen que luego voy a cerrar aquí o sea que el techo que ya habíamos hablado que era de si no me equivoco era de madera vale lógicamente pues yo creo que no es adecuado ponerlo ahí vale así que voy a ir cerrando con lo que tengo voy a ir poniendo por aquí a ver si llego no creo que me va a todo obviamente pero algo algo por lo menos ver ya no sé el final de esta casa por dios que es que de verdad no avanzamos uy espérate a mí no me arriesgo desde aquí que a ver si me cago en me cago en pero por qué tío por qué eso es tan inútil loco joder en serio o sea no es coña tío no es coña quieres ponerte bien vale ven seguí voy si eres tonta eres tonta no hay más es que de verdad venga ala que tú puedes hombre claro que sí no es tan difícil ¿verdad que no? y a ver me tienes ya una parte a ver es que es difícil apuntar y que te salga bien de verdad que sí venga por lo bien gracias vale sí sí vamos total o sea hay una diferencia abismal de que va a quedar mejor así que de tres vale vamos otra aquí vamos otra aquí y el último aquí vale necesito más piedra mucha más piedra ¿por qué? porque sí porque yo me vuelvo que tengo más piedra vale pues ya está esto ya sabemos cómo va solo me queda saber qué poner aquí vale no sé cómo hacerlo a lo mejor y todas las escaleras la termino poniendo por aquí vale así es mejor el acceso seguramente y aquí lo trancamos ya está miren vamos a bajar ponemos esto aquí así y yo creo que sí ya está esto lo guardamos por aquí y yo creo que va a ser mejor ponerla yo creo que aquí vale no sé qué va a ir aquí pero bueno o aquí o aquí o en otro lado pero no sé por ponerlo en otro sitio que no sea la terraza vale vale dejamos ahí de momento no vamos a abrir nada porque no hemos cerrado vale bueno pues yo iría a por uy ya y tal voy a quitar este que por cierto estaba aquí oh no mentira yo aquí iba a poner algo verdad sí sí iba a poner algo es verdad así se me olvida vale este sí que es verdad que no sé para qué está sinceramente creo que para nada vale porque así se puede quedar algo más bonito no sé el qué pero algo se quedará y este en verdad tampoco sé para qué está pero bueno yo no me toca nada más ya paso paso porque no sé no sé ya qué puedo hacer vamos a por a por arena por aquí tiene que haber arena seguramente sí hola burrito qué tal cuánto tiempo mira por aquí hay a ver si me lo notan ay dios vale voy a coger esto ya voy a ver está pegado madre mía ya sé que la tengo que coger bueno de hecho es que no sé por qué la estoy cogiendo con esto la puedo coger con la mirita esta y luego esto hola era el hombre allí domando las fieras no sé qué es pero bueno vale un aldeano o algo así me supongo bastante arena vale que necesitamos bastante cristal ok entonces imagínense levantar todo eso cuatro y ahhh que vida de agua bueno que no me ahogo sí no me ahogo pero me dirás tú cómo subo ostia espérate vale menos mal menos mal 26 bueno en el momento está bien vale 27 está bien bueno podría haber cogido la caña pesca vamos a mirar a ver si encontramos huya vale aquí estamos porque claro de que nos va en la arena si no podemos hacer que está a ver por aquí hay un montón de zonas de de adoqui así prevista ay mira uuuu uuuu menos mal tú quién eres uuuh tú quién eres el rey o algo por el estilo contigo no me das buena pinta cómo llegas de allí sin que tú me veas y sin que tú si mi dios ese o como se llame me vea aquí está la misma miedo del mar ¿se puedo matar? y se va ala que son del inframundo o algo a ver por Dios bueno pues por aquí no podemos entonces a ver cómo puedo acceder de otra forma tío yo quiero acceder vale quiero llegar ahí bueno también tengo aquí para que lo vea para que lo veo tengo aquí también mierda vale no me voy a jugar que después se premuro hoy y he conseguido bastantes cosas primero voy a dejar las cosas en casa y después vengo sí sí no voy a hacer que me termine pasando como siempre que termino muriendo y lo pierdo todo y la verdad que 27 de arena está bien para yo para mí misma está bastante bien ahora pollito casi ni gasto comida la verdad mi mina se quedó ahí pues bueno la pobre claro a ver a ver a ver ven para acá voy a guardar las cosas quita bueno no mentira guardarlas no a ver nada no dejo nadita no pasa nada vamos a guardar esto que es lo que me ha sobrado esto esto vale me he quedado con una encima encima no sé por qué me dará para algo no creo para que me dé vale a ver necesitamos la huya pero es que solo tengo pólvora y pedernal solo o sea no me vale para esto quiero decir vale así que hace mucho de noche no está lloviendo hace mucho de noche parece una cosa de la nava vale tengo una puerta por cierto que lo puedo llevar de encima para ponerla ahí pensé que estaba lloviendo aquí de verdad ya lo que me faltaba ya lo que me faltaba ya que lloviera aquí dentro pero todo puede pasar ojo vale necesitamos huya urgentemente porque creo que solo van a ser cuatro cristales tan solo cuatro cristales vale una mira un amiguete hola willy hola willy estás aquí otra vez con nosotros que lindo willy ha venido con nosotros otra vez gente no me das caminar willy es willy willy pasa de mi bueno vamos vamos vámonos a buscar no sé lo que estoy buscando a la huya vale vamos a ver aquí en el inframundo vamos a adentrarnos vamos a ver aquí no aquí no voy a ir aquí quita por dios viene árboles por favor ay espérate que iba a ver a ver cómo hacer los cubos antes de seguir caminando vamos a ver si podemos encontrar más cosas a ver vamos a ver si encuentro el cubo vale primero que nada a ver es que yo creo que es el cubo si no recuerdo mal es un cubo es un cubo mira aquí cubo ay pero no me deja saber cómo es y cómo puedo saber cómo se hace ah vale gracias esto son nigotes de hierro vale hierro encontramos sí sí tengo tres 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 no tres vale qué es vagoneta bloque de hierro puerta de hierro escotilla de hierro barras de hierro tijera no no qué es pepita de hierro no yo quiero hacer un cubo solo vale ya está solo quería hacer un cubo porque voy a intentar coger agua así tenemos agua por aquí cerca ¿verdad? sí bueno en verdad tenemos agua por casi todas partes tarda en cargarse el croma pero vamos que aquí hay agua me ha asustado ya tenemos agua vamos a ver si la tenemos aquí qué pasa ¿dónde era? o iremos atrás ¿verdad? sí mira por aquí ¿qué es eso? así no me equivoco lo he tapado lo he tapado hola gente oxidiana qué fuerte he hecho oxidiana no me lo creo increíble estoy súper contenta guau vamos a hacer aquí también eh venga vamos a hacerlo por aquí quita a ver era lo echamos y lo cogemos y lo cogemos y lo cogemos y que me caigo de una vez lo echamos lo echamos pero no son de la chave ah no si no tengo agua me quedo sin agua vale no pasa nada voy a por agua que estaba por aquí ay qué ilusión gente no sabía que podía ser oxidiana estoy súper contenta ¿dónde he cogido el agua? ¿dónde he cogido el agua? ah no por aquí vale era por aquí no sé usted muy buena y la carne podrida no sé para qué sirve pero yo la cojo inframundo o no ahora sí a ver ¿dónde estaba la puta agua? ¿tid? bueno da igual yo iba para allá y me encontré el agua por el camino quita yo iba por aquí y me encontré el agua una charquita por aquí estaba vale ¿qué puedo coger agua? tengo que agachar voy a pasar por aquí hemos cogido agüita tenemos agua vamos a ir corriendo para hacerlo más rápido qué guay no me lo puedo creer estoy flipando todavía ya solo me queda conseguir un pico de diamante nada una cosa se consigue en dos días más o menos claro qué guay bueno da igual lo tenemos ahí a ver aquí era era por ahí ese agujerito vale y lo echamos aquí y se ha creado no lo sé no lo sé pero por lo menos gente ya podemos picar lo otro ya no nos matamos ¿qué les parece? tenemos agüita uy me ha oído no sé si es oxidiana o qué no es ni idea pero yo solo quería coger la ulla vale es que no me atrevo a picar la oxidiana con este pico porque ya se va a tomar viento además que para qué quiero la oxidiana si ahora mismo no me voy a ir a ningún portal ni nada por el estilo vale por aquí no hay lava ni nada ahora voy a buscarla por todas partes qué guay no me lo creo vale pues nada vamos a guardar el cubo que encima tiene agua y nos puede venir súper bien aunque tenemos agua por todas partes vale pero no sé oye y si hacemos cubos que se ve cada agua o algo sería súper bien bueno venga vamos a guardar esto esto ya tenemos dos de ulla nos valdrá creo que para casi todo eso y que nos queda vale nos queda que yo he guardado aquí terminar de hacerlo de piedra vale que tengo 33 de piedra vamos a intentar terminar casi toda la parte de arriba solo nos quedaría el techo y la zona de cristales vale ay ya podemos ir por aquí tranquilamente que no me voy a morir no me lo creo no me lo creo gente en serio es que estoy flipando a lo mejor me parece una tontería pero para mí esto es avanzar bastante damos una vueltita no hay nadie vamos a ir por aquí vamos a ir abriendo nuestra primera trampilla vale subimos lo he cogido vale y a ver vale estamos por aquí tapando pasa que no llego no me la quiero jugar ay mierda he hecho una escalera sin querer yo tenía 3 ay yo le creía no porque no yo tenía 3 no yo creo que bueno vamos a ver desde allí podemos hacer un bueno se me va vale creí que tenía 4 de esto pero no sé sabe que no vale que me queda pues por aquí me queda esto y yo creo que ya podríamos ir haciendo el techo que guay que es que nunca en mi vida les juro nunca en mi vida y eso que he jugado al Minecraft año nunca había hecho oxybien vale para mí es todo un descubrimiento así me va a caer ahora aquí en la rampilla que hemos abierto tampoco me voy a matar pero bueno en el caso de caída fíjense en el caso de caída vale es que necesito esto para seguir construyendo aquí a ver si me deja ahí perfecto por favor no te me pierdes ahora te lo pido por Dios vale perfecto ya tenemos los cuatro los cuatro pisos donde nos interesa al final que es aquí a ver y me falta aquí solamente estos dos venga ahí y me falta ese a ver si no me caigo y me caeré no no me caí perfecto vale ya está ya tenemos los cuatro hombre en teoría me falta aquí vale pues me queda todavía piedra falta piedra vale nos faltaría piedra todavía no pasa nada vale y ya podemos ir por lo menos haciendo el techo vale de alguna zona vale creo que había escuchado algo vale solo me faltaría esta franja de aquí esto de aquí esto de aquí ya termino y y mirar a ver cómo cerramos esto hacer los cristales para esta zona una puerta tengo una puedo poner una aquí me faltaría otra vale y cerrar arriba cerraría con cristales vale para que se hagan un momento pero obvio que sí se hagan un momento ahí bajamos venga tírate a que no puedo tirarme ahora que susto que se ha ido y otras hablando vale cerramos y listo vale solo me queda aquí poner algo de decoración no sé ya veré qué hago aquí ay espérate sí 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 vale claro no mentiras mías vale bueno tengo que revisar a ver lo de arriba vale porque a lo mejor me estoy viendo arriba nunca mejor dicho y la terraza era abajo no arriba pero bueno da igual ya lo veremos le voy a echar un vistazo a la imagen pero a lo mejor y todo es de una vuelta porque yo he cogido un boceto no quiere decir que la voy a hacer igual porque hay muchas cosas que no me gustaban de la casa y bueno nos falta muchísimo para terminar pero por lo menos terminar el edificio vale ya lo demás pues vendrá solo así que nada yo voy a dormir voy a ir para allá que tengo que coger los cristales y ya amanecemos aquí directamente vale vámonos aquí no tengo nada encima si no lo he puesto pues mira un amigo dos doscientos amigos claro gente que estoy a nivel dos ah se ha muerto oh creeper corre corre creo que no te vea no me ha visto vale esperemos que no como me vea estamos jodidos vale yo creo que no que me ha perdido la pista vale perfecto vamos a guardarlo aquí y esto que es la carne de este tío la guardamos aquí que no hace falta vale solo me queda ella me el cristal y poco más así que desde aquí desde el cobertizo a ver si puedo colocar si vemos aquí pervenir o algo no creo que venga pues espero que les haya gustado el capítulo de hoy la verdad que me lo he pasado súper bien porque ya hemos avanzado bastante no solo por la obsidiana sino porque sí porque hemos conseguido pues cristal hemos conseguido acabar ya la parte de arriba solo queda techar y poco más yo ya veo el final de esta casa por fin y nos hemos muerto que es lo más importante así que si les ha gustado denle un like si no están suscritos suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio chao suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete